Así es, Gabriela, según las autoridades tanto de la Conred y del gobierno han confirmado que el oriente de nuestro país fue el que se vio más afectado. Le hablamos de los departamentos de Zacapa, de Izabal y de Chiquimula y precisamente sobre la ruta al Atlántico varios pasos se destruyeron y muchas comunidades están totalmente aisladas, han perdido comunicación con el resto de la población. En estas imágenes se muestra cómo ya el caudal del río Santiago se descendió y ya maquinaria pesada está efectuando los trabajos correspondientes para habilitar un paso y que las personas puedan transitar sin ningún inconveniente. Sin embargo, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red brindaron detalles que las lluvias van a persistir durante todo este jueves y el caudal del río Santiago podría incrementar. Por esa razón, las autoridades han ordenado que se efectúe el trabajo en esta mañana para aprovechar el tiempo y aprovechar que no hay lluvia en este tramo carretero tan importante que, como le repito, ha dejado incomunicadas a varias personas de este sector.